Desde nuestros corazones siempre bien agradecidos por la energía femenina, gracias muchachas. Gracias por su fuerza, gracias por su paciencia, gracias por su amor, por su dedicación, por su visión. Momento de que el mundo ya se ponga un poco más horizontal, ya no tan vertical. Vamos muchachas a comandar. Son todos ustedes unas bellísimas florecitas de unos perfumes psicotrópicos maravillosos. Gracias. ¡Suscríbete mi línea en todas esas cosas y mientras cancetarte junto a ti! Yo escucharé todos tus sueños en mi oído. Y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. ¡Suscríbete mi línea en todas esas cosas y mientras cancetarte junto a ti. ¡Suscríbete mi línea en todas esas cosas y mientras cancetarte junto a ti. ¡Suscríbete mi línea en todas esas cosas y mientras cancetarte junto a ti. ¡Suscríbete mi línea en todas esas cosas y mientras cancetarte junto a ti. Te bajó de una gripa en una Y otra suerte pasada Para sentir que se va a sol en su acelerar Mítica de estrella Vuelve una flor Y así regalaste Todo un castigo de estrella Mítica de estrella